Vamos a ver, hay tres principios del primer tema, que estamos en el principio de conservación de la masa, es decir, la masa de los reactivos es casi igual a la masa de los reactivos. Luego hay otra, que es la ley de las proporciones definidas, proporciones definidas, dice que la proporción de un elemento que se mezcla con una cantidad de otro está en una relación del número entero sencillo. Es decir, no lo ofendía, no estoy en el caso de un elemento que se mezcla en la otra. Y ahí las proporciones múltiples dicen que la relación entre la masa de los elementos que reacciona siempre es la misma, en el mismo compuesto, si son compuestos distintos, ya es distinto, pero mientras sea el mismo compuesto, es la misma. Entonces esto te sirve para qué? Para qué te sirve eso? Para qué te sirve? ¿Puedo ser esta tabla? ¿En qué? La que es la que usted lo gusta. ¿En qué? Pero eso no me haces en el examen. En el examen. ¿Cómo? En el examen que no me pone en todos. ¿En qué? En la que está trabajando. Y si se va a hacer la tabla, se va a hacer los 2. ¿Y no? es que las tablas son ejercicios pero A ya me acordé de esa tabla azul futuro de plata voy a poner esto aunque no sea esto de verdad A que sobra y S que sobra entonces te dan para que use la ley de proporciones definidas te dan una tabla como esta y te dan la primera línea y aquí te ponen 360 0.54 obviamente aquí tiene que dar la suma de espacios en la primera línea que sería 4.14 y esto te dice que doblan cero y sobran cero entonces es que se da la cantidad de ahí a la buena de Dios y esto te la arregla como cero ¿para qué? me dice que sobra cero y sobra cero entonces ¿cómo calculo la cantidad de...? por fin vale ¿cómo lo hacéis? ¿con regla de entrega o un factor de conversión? ¿que lo hacéis o que tú quieras hacerlo? no, no, no vamos a ver si si 4.14 gramos de sulfuro de azufre damos o hacen falta tiene 3.60 gramos de plata entonces si tengo 6.3 gramos de sulfuro de azufre tendré que ir a no eso es fácil ¿no? 6.3 por 3.6 partido 4.14 5.415 ¿vale? y obviamente para el otro no te vas a hacer una regla de 3 porque tiene que ser esto menos esto ¿sí o no? la puedo hacer pero es un poco menos el C pues te dice 5.2 0.5 y 0.3 entonces hago la misma regla de 3 es decir si 4.14 no, ¿de qué gramos sería? no, ¿verdad? si 4.14 gramos de sulfuro de plata necesitan 3.60 gramos de plata si yo tengo 5.2 gramos necesitaré ¿qué sería? 5.2 por 3.60 partido 4.14 y eso da 4.15 ¿qué más? 0.5 ¿no? no, ¿de qué? no, ¿de qué? y el otro necesitaré 5.2 menos eso 0.6 pero como te dice que sobra esa no es la cantidad que hay la cantidad que hay realmente 4.5 más 0.5 y 0.6 cada vez empiezo más 0.5 ¿vale? yo creo que la ventra de esto vaya a más de 1.5 ¿vale? ahora 2.1 2.1